Con la detención de Agustín M. y los operativos que se realizan en el municipio y sus alrededores, la alcaldesa Elvira Paneagua Rodríguez dijo esperar que los delitos en el municipio disminuyan. La primera edil fue cuestionada sobre los cateos realizados en Celaya durante el fin de semana y de los cuales se informó la detención de un presunto capo. Calificó como positivo el hecho. ¿Pero esta eventualidad se impactaría en los índices? Pues esperemos que sí, o sea, yo insisto, el tema de averiguaciones o de detenciones que se hagan las que se tengan que hacer, que cada instancia de gobierno haga lo propio y yo creo que eso nos da tranquilidad a todos los ciudadanos. Positivo. Yo lo hago positivo. La alcaldesa reiteró que como municipio están haciendo lo que les corresponde, poniendo como ejemplo el fortalecimiento de la policía municipal. Sin embargo, dijo esperar que tanto la federación como el estado, a través de sus diferentes dependencias, realicen lo propio para lograr disminuir los delitos. Nosotros estamos trabajando como municipio en lo que nos corresponde, con acciones en positivo. Como lo he comentado, haciendo esfuerzos importantes para ir fortaleciendo la policía municipal. Ojalá que la procuraduría y las diferentes instancias de gobierno hagamos lo propio en materia de seguridad. Ojalá que haya las detenciones que tenga que haber también. Y yo aspiro a que tú y yo y todos los ciudadanos, al mediano plazo, podamos estar tranquilamente caminando en nuestra ciudad, disfrutando de Celaya. Cabe recordar que el pasado 24 de marzo, elementos de la Fiscalía General de la República, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México y el Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron una orden de cateo en dos domicilios ubicados en Celaya, y detuvieron a un probable integrante de un grupo delictivo con operación en esa entidad. Al dar cumplimiento en la colonia San Juanico y Girasoles, el mandamiento otorgado por un juez de control del Centro Nacional de Justicia, especializado en control de técnicas de investigación, arraigo e intervenciones de comunicaciones en la Ciudad de México, policías federales, ministeriales, encabezados por el Ministerio Público Federal, detuvieron a Agustín M. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.